Hola, ¿qué tal? Soy Dolo Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Para los que no me conocéis, subo un vídeo nuevo todos los jueves a las 6. Sí, no estéis locos, hoy no es jueves ni son las 6 de la tarde, pero es que tengo algo muy importante que deciros, y es que... ¡Ya somos 5.000! Muchas gracias a los que me seguís desde el principio, a los que habéis ido llegando poco a poco, y a los que acabáis de llegar al mundo de lo musical. Los que me conocéis sabéis que cuando llegamos a una cifra importante me gusta hacer algún especial con vosotros, y esta vez no va a ser menos, pero no os preocupéis porque no vais a tener que hacer ningún vídeo, ninguna foto, ninguna manualidad, es súper fácil. He pensado que yo hace 7 años, cuando empecé toda esta aventura en internet, tuve que elegir un nombre y me puse Dolo Musical. Poco a poco hemos ido creciendo hasta crear una gran familia. Entonces yo creo que es interesante y súper necesario que todos vosotros, los seguidores de Dolo Musical, tengáis un nombre. ¡Sí! Tú, 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 tú. Todos los que estáis viendo el vídeo. Así que ese es el reto. Para participar en este especial es súper fácil. Tenéis que dejarme un comentario aquí abajo. Tiene que ser en este vídeo, no me vale Facebook, ni Twitter, ni correo, ni blog, nada. Ninguna de mis redes sociales. Solo aquí ya os explicaré por qué. El comentario tiene que poner lo siguiente. El nombre que se os ha ocurrido para la familia Dolo Musical, vuestra ciudad y vuestro país. Podéis dejar todos los comentarios que queráis, no solo uno por persona. Todas las ideas que se os ocurran. Cuanto más comentarios pongáis, más posibilidades tenéis de ganar. Tenéis hasta el 13 de mayo para poner vuestros comentarios. Ese día cerraré el vídeo y ya no se podrá participar. Una vez que me habéis propuesto todas las ideas, voy a elegir mis tres favoritas. Y las voy a colocar en una encuesta para que votéis en mi blog El Rincón de Dolo. Tenéis el plazo del día 14 de mayo hasta el 20. El que más votos tenga será el ganador. Este especial tiene dos premios. El primero de ellos es el superhéroe Super Donlu, que viene aquí volando, 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 volando. ¿Quién se va a llevar este premio? Muy fácil. Entre todos los que me dejéis un comentario en el vídeo de YouTube, voy a sortear a Super Donlu. Así que ya sabes, cuanto más comentarios deje, más posibles decisiones de ganar. Y el segundo premio es un diploma digital de Gomaeva o cualquiera de mis creaciones que certifique que tú has sido el creador del nombre de la familia Dolo Musical. El día 21 de mayo en mi página de Facebook voy a publicar a los dos ganadores de este especial. Si no sabes cuál es mi página de Facebook, la tienes abajo en la descripción del vídeo, por si no le has dado todavía a Me Gusta. Creo que todo ha quedado claro, pero si aún tenéis dudas podéis mandarme vuestras consultas por cualquiera de mis redes sociales, pinchen en la pantalla y también están en la descripción. Y ahora a participar todo el mundo, que no se tarda nada en dejar un comentario. Recordad que mis vídeos no tienen sentido si vosotros no estáis ahí conmigo. Os mando un poco de mi magia para que os venga mucha idea. Nos vemos el jueves que viene. A las 6 como siempre, ¿eh? No me faltéis. ¡Hasta luego! No olvides suscribirte al canal, comentar este vídeo, dedito arriba y compartirlo con todos tus amigos. Gracias. Gracias.